Y le damos la bienvenida a Mónica Botero, Alejandra Casablanca, bienvenidas a ambas. Bueno, Mónica, directora de la editorial Palabra Santa, periodista, ahora también, ¿está bien decir panelista de todas las voces en Canal 4? Sí, sé que se usa decir eso. Alejandra Casablanca, también larga trayectoria, actualmente directora de los informativos de Radio Onas, de Radio Uruguay, Radio Nacional. Las radios públicas me gustan a mí. Sí, Radio Pública y Nacional, que es muy importante, ¿no? Para no solo pensar en Montevideo, en la capital. Ambas, bienvenidas. Con esta idea que llevó tres años, Mónica, ¿es así? Sí, sí. Bueno, en Uruguay pedirle a alguien que escriba un capítulo o encargarle un libro a nosotros como editorial, siempre son tareas titánicas, son cosas que uno hace robándole horas al sueño, al fin de semana, a las vacaciones. Entonces, un poco por eso. Pero otro poco también, porque había que identificar a señoras mayores de 80, porque ese fue el límite para abajo que nos pusimos, que estuvieran dispuestas a contar lo que hicieron, que hayan hecho cosas. Hay muchas, muchas historias, pero o no las quieren contar, o ya no viven, o bueno, no fue fácil. Justamente, a veces, Virginia Arlington, mi socia, y que también escribe uno de los capítulos, me decía, pero ¿por qué no quieren? Pero ¿por qué? Bueno, justamente las historias de mujeres mayores de 80 que hicieron cosas en este país estuvieron siempre tapaditas. Ellas mismas estaban convencidas de que no valía la pena lo que hicieron. Entonces, bueno, todo eso fue lo que llevó tanto tiempo de juntar a esas viejas bravas y contarlas. Y juntarnos a nosotras para que, ¿quién le comprometía a hacerlo y estaba dispuesto a hacerlo? Y por suerte... Está buena, incluso está buena la foto de tapa, porque son mujeres que se tiraron al agua, ¿no? Y también muy solas. La foto es bien significativa. En el caso, Alejandra, de tu personaje, Alba Casina, de Nogara, que ella misma te dijo, ¿y yo qué tengo de interesante? ¿Quién es esta mujer? Mirá, a mí me encantó que... voy a decir las cosas como son. Ellas habían pensado en una mujer política, había dos o tres nombres, y me encantó que pudiéramos decidir por alguien que yo no conocía realmente. Conocía muy poco. Es más, le pregunté dos veces cuando me dijeron, Alba, ¿qué le digo? Y empecé a buscar. Y es una mujer maravillosa, yo la defino como la última ballista en algunas cosas, que es como si vos pudieras ver retratado todo lo conceptual del ballismo llevado a su vida, ¿no? En la austeridad, en la forma de entender una mirada de un país, una mirada del rol de la mujer. Y tiene 94 años, cumplió en agosto 94 años. Y además tiene historias fantásticas. O sea, desde recitarle al viejo Valle, cruzar desde lo que era el almacén del Suizo, que era el boliche que tenían su padre y su tío, en piedras blancas, cruzar hacia los zumbúes donde se sentaba Valle cuando era una niña y recitarle. Entonces el padre le decía, cruzá y andá a recitarle a Valle. Y de ahí en adelante toda su vida, ¿no? La impronta que tuvieron las mujeres en su familia, su tía, que fue una caudilla ballista. Y lo que sigue pensando hoy, a mí eso. Y lo otro que a mí me conmociona y me emociona y me parece maravilloso es su historia de amor. Porque uno a veces cuando vos haces un perfil te podés dar esos lujos. Cuando uno cubre una nota seguramente diría Alba Casina de Novara, la primera mujer que presentó un proyecto de ley de cuota. Yo qué sé, una de las creadoras de lo que fue ese grupo maravilloso de mujeres en la previa a la recuperación democrática cuando se reunieron por primera vez. Ahora cuando vos te sentás a tomar un té durante horas y lo primero que sale es su historia de amor. Es como edora. Claro. Es como edora vale la pena, Alejandra, vale la pena. Y en el caso de Mecha Gatás, un gran personaje. Vos la definís ahí como princesa pensante. Una mujer que ha sido un motor en Punta del Este de todo lo que es la promoción cultural en una ciudad balnearia tan especial como es Punta del Este. Para mí resultó, el caso de Mecha resultó como un desafío porque había que remontar un montón de prejuicios que hay, ¿no? La señora bien, de Punta del Este. Cabeza vacía. Claro, qué puede decir, qué puede contar, ¿no? Que está siempre además como en otro mundo. Ella adopta esa actitud y se ríe de esa actitud. Pero bueno, después empezás a rascar y es de ese Uruguay donde además las señoras bien eran cultas. Donde buscaban, donde leían, donde parte de su encanto también era discutir sobre cine francés o sobre el neorrealismo italiano, sobre conocer a los últimos novelistas. Ese era el desafío. Donde, bueno, ella fue amiga de artistas. Tuvo un taller en su propia casa. Era un caserón en Boulevard Artigas. En la parte de arriba estaba todo el mundo ese, bueno, la mucama, el marido, los hijos. Y en la parte de abajo, que se llamaba Piso Cero, había un taller donde iban todos los artistas, toda la gente que no tenía además dónde expresarse y hacían performance y cosas. Claro, fue vista siempre como una excéntrica y también como una extraña en los dos mundos, ¿no? Y bueno, y además intentó darle una cosa cultural, una presencia cultural a Punta del Este. Y así fue que trajeron a Sábato, a Piazzolla, a Borges, a, yo qué sé, gente de la música clásica. Fueron los primeros que hicieron exposiciones de Menchizabat porque a Noracana no lo conocían mucho. Y le dijeron, bueno, en Punta del Este, en mi casa, sacó todos los cuadros del living, colgaron cajones de verdura en una época en que eso no se veía hoy. Y los cajones de verdura todos sabemos que pueden ser muy, que quedan bárbaros, muy pro. Pero en esa época no. Y los pintaron y les pusieron las obras de Menchizabat y ahí, digamos, hay otra cosa para contar. Y me gustó el desafío de hacer esa remontada, ¿no? Desde el prejuicio hasta ahí. Sí, y una cosa que dice Mechagataz, ¿no? Que mujeres como ellas, para los hijos, para los hijos varones, porque hoy parece una cosa muy sencilla que las madres, que las mujeres, sencilla entre comillas, pero bueno, pongámosle que es más sencillo, mejor así dicho, que las mujeres salen a trabajar, que tienen un determinado estilo de vida. Pero imaginen ustedes en una mujer como Mechagataz, de sus características para los hijos, y ella dice, y más, lo complicado que era para los hijos varones, ¿no? Por eso es muy importante esta acumulación que ellas logran para llegar a donde estamos hoy. ¿Coinciden ustedes con eso? Eso es un poco el motor del libro. Sí, es que es exactamente. La historia de ellas explica dónde estamos las que vinimos atrás, ¿no? Y las que vienen atrás de nosotros también se va a explicar por nosotros, ¿no? Y el tema es que lo de ellas fue muy invisibilizado. Hoy estamos de moda, podemos hablar de todas estas cosas sin que... A Gloria Steinem le cumplió la activista norteamericana por el tema de los derechos de las mujeres que milita desde los años 60, cuando la primera ola... Le preguntaron ahora, que cumplió 80 años, hará dos años. Le hice una entrevista en una revista norteamericana y le preguntaron en qué avanzó todos los movimientos feministas en los últimos 50 años, qué le parece que fue el gran avance. Y ella dijo una cosa muy linda, porque vos te imaginás que va a ser un... Como un discurso político. Y dijo, las dos cosas mejores es que ahora ya no somos más las locas y que nos tenemos unas a otras, ¿no? Eso, lo segundo es lo que me gustó más, ¿no? Esa cosa de que ya la otra no es una rival, no es la que te va a sacar a nadie, ni te va a sacar a ningún lugar. Ni al novio, ni al marido, ni al puesto de trabajo. Ni nada. Es tu aliada, es tu comadre, ¿no? Que es un término que a nosotros, vos sabés, Turca, nos gusta usar. Entre amigas y entre compinches y cómplices. Y en el caso de Alba, ¿no? Esa humildad de una mujer con una trayectoria realmente tan impresionante que lo primero que hizo Alejandra fue darte unos apuntes con su vida. Maravilloso fue. O sea, me recibió, obviamente, es una delicadeza de persona, pero en realidad lo que ella esperaba era darme las gracias después de darme los apuntes. Claro. Me tenía, había impreso todo y me dijo, bueno, esto es mi vida, creo que esto le puede servir, porque al principio no me tuteaba, creo que esto le puede servir. Tiene un resumen ahí. En realidad tampoco sé por qué quieren saber algo de mi vida. Eso fue lo que me dijo Alba en el primer encuentro, pero después vos te vas metiendo en pequeños detalles de cosas que te va contando y es de una riqueza toda su persona, ¿no? Y sobre todo cuando empezás a hablar con gente de otras tiendas políticas, de otras visiones, que hablan de ella y que te cuentan cómo la ven a ella y qué significó, ¿no? Las cosas que decía, por ejemplo, el concepto ese sobre la realidad hoy del PITZNT y de lo que era en el momento en que ella tenía largas conversaciones con Jorgelina Martínez, y decía, la verdad que yo admiraba el sentido del humor y la persistencia de Jorgelina Martínez, que era, creo que la única o de las únicas mujeres que dejaban entrar ahí al PITZNT, sabiendo que nunca iba a ocupar un cargo, sabiendo que nunca le iban a dar el lugar que le tenían que dar, pero al menos insistía, y yo miro hoy y no veo ninguna mujer en la mesa representativa, ¿no? Decía, y después la maravilla de querer aprender hasta el último día de su vida, a ver, aprendió a usar una computadora a los ochenta y pico de años, ¿no? Mónica, las otras mujeres, porque dijimos, es una buena idea de ustedes como editorial elegir siete periodistas para hacer los perfiles de siete mujeres. Las otras mujeres que un poco nosotros en el informe inicial las mencionábamos, que todas han tenido características personales interesantes. Bueno, Ida Holtz, Linda. Mirá, bueno, está Ida Holtz, que no tenemos que explicar mucho, cuya historia la hizo Diana Carigoni. Después está el caso de Nelly Grandal, que quizá por su nombre no es tan conocida, cuya historia la hizo Virginia Arlington. Es una arquitecta que tiene hoy, si no me equivoco, 97 años. Vive con su esposo también arquitecto, que tiene su edad. Y ella empezó desde muy jovencita y cuenta la historia de lo que significaba, porque esto fue ayer, ponele, hace 50 años, pero para la historia del país fue ayer. Es muy poco. Ella, fueron de las primeras que, cuando la facultad, cuando arquitectura se estudiaba en la facultad de ingeniería, y entraban, eran cuatro que entraron, y creo que eran de las primeras cuatro, dice que todas del brazo, así como agarraditas unas con otras, y salían los varones de clase y decían, mujeres, mujeres, cosa que las intimidaba más todavía. Pero bueno, ella después cuenta anécdotas de cuando tuvo que ir a obras. Maravillosa, la anécdota de cuentas de Virgen. Y tuvo que tratar con la gente de las obras que no estaba acostumbrada a que una arquitecta le dijera lo que tenían que hacer. Y todo lo que significaba. Las arquitectas que estén mirando esto, hoy lo entenderán. Imagínense lo que habrá sido hace 50 años. Sin duda. Un público muy masculino. Además, como dato, es la mamá del actual decano de arquitectura. Y bueno, o sea, que es una familia de arquitectos, su nieta, por lo menos una de ellas, también. También va. Y bueno, y ella cuenta también el hecho de que ella es de Rocha, entonces toda su historia de una familia humilde, al venir acá, y al elegir una carrera como esa, es increíble. Podemos decir del libro que son historias muy bien contadas y que son todas muy disfrutables. Sí, claro, claro, claro. Esa es mi percepción. Sí, sí. Gracias a ambas por haber venido. Ha sido un gusto recibirlas. Viejas, bravas. Lindo regalo para ahora que se vienen las fiestas, que se terminan tantas cosas. Es un lindo regalo para hacer. Para mujeres y para hombres también. No, no, para todo. Porque hay muchas cosas para aprender. Muy lindo para regalar. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Gracias a ti.